Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Delfín del Perú. Bueno, represento a sus comunitarios. Estamos en el evento acá de CLACSO 2018. Siempre participo en estos eventos porque nos ayudan un poquito a actualizar los pensamientos, los procesos metodológicos, los procesos teóricos para entender la problemática que pasa en Latinoamérica. El evento está muy importante. Hay muy buen cartel de ponentes que nos van a ayudar un poquito a dilucidar mejor el pensamiento y las ideas que tenemos respecto a situaciones problemáticas que pasan en Latinoamérica. Esto nos va a ayudar a reformular nuestras intervenciones dentro de los estados donde nosotros desarrollamos nuestras propuestas.